Música Pues bueno, mi papá me ayudó, dejó mis cosas, se fue al aeropuerto, lloré, ¡ah! Y fui directito a empezar a hacer mis trámites internacionales, literal, tú pisas como estudiante internacional Berkeley y el único salón en el que te dejan entrar es al que te revisan que llegues con tus papeles correctos. Para mí el proceso de sacar mi visa en su momento fue ultra estresante, pero en retrospectiva la verdad es que era una cosa relativamente sencilla. Yo tenía la visa F1 que es la de estudiante que literalmente solo es válida si estás estudiando, el instante que te sales de la universidad te regresan y tienes que estar súper a las vivas con eso porque no es de que... O sea, yo tenía la visa de turista, por ejemplo, y llegas con la de estudiante, pero si se te vence y tú habías entrado con la de estudiante, no es que hayas entrado con la de turista. Entonces, por más que tengas la de turista, o sea, estás viviendo bajo las reglas de un estudiante en Estados Unidos. Estaban bien todos mis papeles, afortunadamente conocí a mi international advisor, que es alguien que tienes que justamente te ayuda a que todos tus papeles con la migra están chidos y que literal no te regresen, porque sí pasa. O sea, yo tuve un par de compañeros que violaron así como términos de dónde podías trabajar y los regresaban, los regresaban de donde sea. Me acuerdo que este chavo era alemán. También tienen que checarte todas tus vacunas y a mí me faltaba la vacuna de la meningitis, entonces me fui a vacunar al Walgreens que estaba abajo y bueno, ya. Ese era como el primer filtro. Durante esa semana, oigan, no, no es cierto, no es cierto que los internacionales tenían que llegar dos semanas antes porque mis roommates y yo llegamos al mismo tiempo. Ok, ¿ven? Corrección, corrección, corrección. Este, bueno, total que al principio yo sí me junté mucho con estudiantes internacionales porque todos los filtros sí son muy específicos. Te hacen un examen de inglés, de posicionamiento y si no das así como el inglés mínimo, sí te ponen, o sea, te meten a fuerza clase de inglés. Y bueno, después del examen de inglés, creo que ya eso era todo para internacionales y ya, nos juntaban a todos. Nos juntaron en el Berkeley Performance Center, que es un, literal, el foro de la escuela que es bastante grande, bastante grande, no sé cuántas personas le caben, la verdad. Pero total que ahí nos dieron unas pláticas sobre acoso sexual, nos hablaron más de reglas universitarias, o sea, todo muy correcto, todo muy previsor. Ahí en el Berkeley Performance Center no solamente se presentan los alumnos, por ejemplo, para ensambles grandes o ahí se hacía antes el concierto de graduación. También se presentan artistas que no son necesariamente de Berkeley y pues es un foro, o sea, literal es un foro que funciona como un foro, pero es de la escuela. También como estudiante de primer ingreso, seas de donde seas, tienes esto que es un peer advisor. Que un peer advisor es un estudiante que es un par de años más grande que tú y también es estudiante, pero tiene así como asignados a varios, o sea, ellos se voluntarían. Bueno, creo que les pagan, de hecho, es uno de esos trabajos que puedes tener en la universidad. Y ellos hablan contigo, tienes que tener así como una junta cada tanto con ellos para preguntarles cosas, te echan la mano, la verdad es que es un sistema muy padre. Y durante esa semana también nos dieron una súper, súper bienvenida específica para los de primer ingreso todavía, con tambores ahí en el Fenway Park, al ladito del parque de béisbol, literal. Ay, donde se presentaban todos los clubs, o sea, en la universidad, aparte de las clases, de los horarios, de todo eso, había clubs. Y había clubs de todo. Yo estaba, por ejemplo, en el club de songwriters en español, estuve un rato en el club de songwriters normal, o sea, en inglés, pero pues dejé de escribir en inglés, entonces ya no quedé. Pero hay clubs de todos, hay club de béisbol, de fútbol, de cualquier interés, de religión, o sea, hay club católico, club cristiano, club hindú, club de mexicanos, club de latinos, club lo que sea, club de gente ecologista, club de vegano, porque lo pueden hacer los alumnos y tú presentas tu solicitud y te abren tu club. Ay, el club de canciones en español se llamaba Canciones para el Mundo, recuerdo. Llegó la hora del tour por la escuela y, híjole, fue muy padre. Ya les conté del 1140, que es el edificio viejo de Berkeley, el primer edificio. Está el 150 y el 160, que están juntos y son todos los salones de armonía, entrenamiento auditivo, ensambles, por ejemplo. Luego está el 915, que... no. 921, 921, que eran más clases privadas, eran clases de... de cosas que no eran de música, por ejemplo, porque allá tenías que tomar estas cosas que son liberal arts, que para poder validártela como licenciatura tienes que tomar idioma, historia, historia del arte, alguna ciencia, psicología, matemáticas, cosas del estilo. Ahí daban esas clases, también se juntaban ensambles. Estaba... en el 160 estaban todos los estudios. O sea, las instalaciones de los estudios de Berkeley, de verdad, son de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Son unos estudios de altísima calidad que, como estudiante, puedes usar, puedes explotar. ¡Ay! Y estaba el 7 Haviland, donde daban la mayoría de las clases de musicoterapia. Y estoy segura que se me debe estar olvidando alguno. Y bueno, los edificios de los dormitorios. Los salones eran increíbles. O sea, obviamente, como les digo, eran edificios viejos, pero estaban ya súper remodelados en cuestión de infraestructura y de tecnología. Todos los salones tenían dos pizarrones pautados, un proyector, una computadora, un proyector de papel. O sea, el maestro decía, ah, quiero poner esta partitura y que la vean en el pizarrón. Y era increíble, sonido, sistema de sonido, bocinas surround, un piano. Pero eran increíbles los salones de la última tecnología. O sea, al nivel de calidad de los maestros. Era una cosa impresionante. Los salones de ensamble, todos estaban súper protegidos, acústicamente tratados. Había todos los amplificadores. Por ejemplo, cuando estudiabas tu ensamble, que cada semestre tenías un ensamble, ahí mismo puedes pedir el equipo o el micrófono, cables, obviamente no, instrumentos. Pero, bueno, creo que podrías pedir como algunas cositas como de baterista, como accesorios para la batería. Y así recuerdo, híjole, ya hay algunas cosas que tengo borrosas. De las primeras cosas que se hacen en esa semana para estudiantes de primeros ingresos, es un examen diagnóstico, donde te ponen en cierto nivel de armonía, de instrumento, de ensamble. Para que la gente de los ensambles esté con gente que toca más o menos al mismo nivel que ellos. Armonía, porque hay gente que llega ya sabiendo mucho. Y el nivel básico, el primer nivel, o sea, no está mal, está chido. Ya te aceptaron, o sea, no está mal entrar a primer nivel. Y otra cosa que te explican esa semana es la Feria de las Carreras. Que es que en Berklee tú estudias música. Sí, eres licenciado en música, literal. Bachelor in Music. Pero tienes una carrera en específico. Y en Berklee hay un montón de carreras. Está musicoterapia, ejecución de instrumentos, negocios musicales, composición de música clásica, composición de jazz, composición de música para películas. Está music education, que literal es para ser maestro de música. Yo escogí desde el principio, sabía que ya iba a escoger esta que se llama Contemporary Writing and Production, que es toda la onda de hacer música contemporánea para cine, radio y televisión. Y tiene un poquito de producción musical, que a mí me ha ayudado mucho, mucho. Por ejemplo, para todas estas ondas del sonido, de mis audiolibros, del doblaje ahorita que se está haciendo desde casa. Me ayudó muchísimo para eso y, por supuesto, para escribirles partituras a los músicos, saber comunicarme con un bajista, con un saxofonista, baterista. ¿Qué digo? Todas las carreras tienen este tronco común de mínimo indispensable en todas las áreas. Bueno, en varias áreas. Pero esta carrera es muy, muy, muy específica de eso. Songwriting también es una carrera. Y de Songwriting hay ciertas clases que son como optativas, independientemente de tu carrera, que tú ya posteriormente puedes escoger tus clases. En primer semestre te dan tu horario y tus clases. Creo que eso es igual en casi todas las universidades. Pero ya cuando tú te puedes armar tus clases, hay ciertos créditos optativos que tú puedes escoger. Ah, pues quiero tomar una clase de introducción a Music Business. Ah, introducción a Songwriting. Ah, tal cosa. Y también existen minors, que además de tu carrera, tú puedes tener así como una subespecialización, que es como música de videojuegos, laudería, tecnología musical. Esa de laudería, qué increíble. Ah, y ya me acordé de otro edificio. Que está, es muy chistoso porque en Massachusetts Avenue, que está... No, no, no. Sobre Poison Street, que es muy, muy, muy larga. Y de hecho sí es una caminada bastante pesada de los dos edificios como más lejanos. Ah, y hay otro edificio en Fenway. Son bastantes edificios, la neta, donde dan las clases de Music Business. Pero hay uno que, les digo, hay una calle que es la perdición, porque es la calle de la comida chatarra. Pizza, burritos, sushi, pero de este frito. Y además, pues, el arroz es engordante. Y bueno, había un Wendy's, había como tres pizzerías en la misma cuadra. Era una cosa impresionante. Súper, súper especializado para los estudiambres. Y había en Wendy's un trato que se llamaba 444, que por 4 dólares te daban tu cajita de nuggets, tu refresco, creo que tu helado y una hamburguesa. Entonces es como de, por eso engordé tanto en la carrera. Y pues ya empezaron las clases. Empezó la primera semana. Yo tenía clases temprano en la mañana. Y fue una etapa muy padre, porque además de todas las clases que estaba teniendo, como que esos primeros días de clase, yo me empecé a vestir diferente. Y ya sé que va a sonar así como muy extraño, como ¿y tu ropa qué tiene que ver? Pero es muy padre, porque en esta universidad que era así como, pues, muy artística, había muchas formas distintas en las que la gente expresaba su creatividad. Obviamente estaba la música, pero también había gente súper exótica y con personalidades súper divertidas. Y creo que fue parte de ir encontrando como mi identidad, mi imagen, no sé como para dónde iba mi vida, mi carrera. Mi imagen como artista, pero también como la imagen que tenía yo de mí misma. O sea, yo pues estuve siempre en la misma prepa. Una prepa acá en la Ciudad de México, que pues de esas prepas que son como su mundito en sí mismo. Entonces como que yo empecé a explorar realmente quién era, lo que pensaba. Ya tenía como que unas ideas, pero pues me empezó, se me empezó a abrir el mundo, ¿no? Obviamente, por la gente que conocí, por las cosas que hacía. Las clases de primer semestre fueron muy buenas. Tuve un gran maestro de guitarra que se llamaba Scotty Johnson, que me dijo que la diferencia entre un músico profesional y uno no profesional es su buen uso de las dinámicas, de qué tan fuerte o qué tan suave tocas, lo cual se me hizo muy interesante. Con ese maestro Tanié también empecé a tocar guitarra acústica. La guitarra con la que pues he grabado mis canciones, la Taylor, que la tengo aquí al lado. Ay, con él empecé a tocar Finger Style. Con él, de hecho, empecé a escribir mis propias canciones. En mi primer semestre escribí tanto como ayer, que después se volvió cicatriste. Entré al club de songwriters en español. Les dije, conocí a mis roommates y era un cuarto bastante amplio, así que no había mucho problema. La verdad es que todos nos llevábamos muy bien. Y me empecé a llevar mucho con mis vecinas de piso, que se llamaban Luisa, que era mexicana. Jessica, que era también de Estados Unidos. Elise, que era de Suecia. Y ahí sí, que era china. Y nos llevábamos mucho, muy bien todos. Ese primer semestre hicimos varias cosas, hice muchas amistades. Nos fuimos a Vermont, a Thanksgiving. Yo conocí la nieve allá en Vermont. Bueno, la conocí muy chica en Chile, pero la verdad ya no me acuerdo. Entonces nos fuimos a Vermont, tuvimos Thanksgiving con una familia de allá, que todo el mundo, que era de Estados Unidos, todo el mundo se regresaba a sus casas en Thanksgiving. Era impresionante. Y todos los internacionales nos quedábamos así como de, bueno, este fin de semana está cerrada la cafetería. Todo el mundo se regresa a sus casas. Entonces Sonny nos invitó a pasar Thanksgiving con ella. Fue una experiencia súper padre conocer otra cultura, otra religión incluso. Fue de verdad súper bonito. Híjole, con ellas también me fui a Salem en Halloween. Nos fuimos a conocer Salem. Nos fuimos disfrazadas. Fue una cosa muy, muy divertida, muy chistosa. Y era padre, era una convivencia muy sana. Yo empecé a ir a fiestas, fiestas súper tranqui. Y la verdad es que nunca fui a una de esas fiestas en frat houses enormes como de las películas. Pero había fiestas en los departamentitos alrededor de mi zona. Es que las zonas universitarias grandes nos quedaban muy lejos. Nos juntábamos grupos chiquitos de personas. Y para las personas que me preguntan siempre que si me reconocían de carita de ángel, eso ya lo he contado en otros videos. Pero es muy chistoso porque yo pasé todo mi primer semestre jurando que nadie sabía quién era yo. Nadie me dijo nada. Nadie. Y eso que me juntaba con muchos latinos. Y como esta Semana Internacional conocías a mucha gente de otros lugares, cuando te juntaban a hacer las cosas de las visas y así, yo recuerdo haber hecho mucha, mucha, mucha amistad. Y de hecho es la mayoría de la gente con la que sigo hablando. Son amistades de Latinoamérica. Había obviamente mis amigos mexicanos que se vinieron para acá, que se regresaron para acá, que siguen acá. Pau Parga, Pablo Yescas, Pepe Portilla. Híjole, muchísimos. Tamara. Ay, no, no, no. Es que son muchos, muchos, son muchos. Y de internacionales había muchísimos ecuatorianos. Ceci Juno la conocí. Sebastián Barñol. Ay, pudiera decirles los nombres de tantas personas. Mucha gente de Colombia, mucha gente de Brasil, de Argentina. Y la verdad es que muchas veces la gente se terminaba juntando con gente por el estilo que hacía, por las cosas que escribía. Entonces, yo que haciendo música en español, pues yo creo que regresé hablando menos inglés de lo que me fui, la verdad, porque yo creo que me juntaba con casi, casi, casi puro latino. Ah, bueno, entonces, regresando a la historia. Perdón, ya sé que me estoy debrayando. Yo pasé todo mi primer semestre jurando que, ah, bueno, parece ser que la gente que va a Berkeley no ve telenovelas. Y está perfecto. Y como les digo, yo estaba acostumbrada a ir a la misma escuela de toda la vida, donde ya no era como gran cosa que yo hubiera salido novelas. Entonces, yo siempre he sido muy, pues, o sea, muy normal. O sea, si la gente no me dice la novela, para mí es normal. O sea, me tienen que saber y aunque sepan, pues no pasa nada. O sea, no es a fuerzas platicar de eso. Pero yo juraba que estas personas no lo sabían, no lo sabían. Hasta que un día estábamos sentados todos en una mesa y alguien como que ya quería sacar el tema, ¿no? Y ya, yo comiendo y así como de, ¿qué onda? Y dicen, oye, él estaba cambiando a la tele. Este, y creo que te vi. Yo, ah, sí, ¿qué estaba haciendo? No, pues, tenías un moñito aquí. Y yo, ah, vivan los niños, sí. Es que de chiquita hizo unas novelas. Y ya cuando la mesa vio que sí, que no había problema y que no me importaba. Tú eres, no sé qué. Yo así, ¿qué? Y ya me bombardearon con las preguntas. Dani, yo era tu papá, yo te veía, yo no sé qué, yo no sé qué. Y yo así, ¿cómo creen? Yo no tenía idea, la verdad. Y la verdad es que nunca fue un problema. Yo soy una persona que se lleva muy bien con la gente. Entonces, hubo apodos, ya también les había contado que alguien me decía carita de pizza. Y, o sea, era como un apodo cool. Pero, pues, todos nos decíamos así, cosas. Y saben qué, la única vez que recuerdo, y de hecho es la única vez en la vida que me ha molestado que me digan carita de ángel. Ay, un chavo de Yucatán, aparte, o sea, encima mexicano. Que estábamos en la mesa así, una mesa larga en la cafetería. Y yo decía algo, y sí, carita de ángel, sí. Pero, o sea, y me hubiera molestado igual que me dijera, sí, Daniela, sí. O sea, como que si lo que dijera era una estupidez. Ah, perdón, me acordé y me enojé. Pero fue así como la única experiencia negativa que tuve al respecto de las novelas en Estados Unidos. O sea, prácticamente ninguna. Los ensambles eran muy padres. Había ensambles de todos los estilos. De jazz, de soul, de R&B, de Tower of Power, de grupos, por ejemplo. Creo que había un ensamble de los Beatles. E incluso tú podías abogar porque se abriera un ensamble de tal cosa o de tal cosa. Yo estuve en el ensamble de merengue. Ay, el ensamble de merengue y bachata. Todo eso que les estoy contando realmente es de primer semestre. Así que voy a echarme los otros dos semestres un poquito más rápido. Para mi segundo semestre yo ya no quería vivir en campus porque era más caro. Y no quería estar en el plan de comidas en la cafetería porque era más caro. Entonces, Luisa, la chava mexicana que vivía al lado de mí, de Monterrey. Y yo, que nos hicimos muy buenas amigas. Te mando saludos si está viendo esto. Nos pusimos a buscar departamentos. Nos pusimos a buscar departamentos. Y recuerdo que fue un proceso muy estresante. Y me estoy acordando de alguna vez que firmando los papeles ya del departamento al que nos íbamos a mudar. Yo me salí mal en una de las salidas del metro. O sea, cuando sales de la estación, ya sabes que estás subiendo. Me fui por una puerta que no era. Y la puerta, ya saben, como las de esas puertas que se abren. Pero ya no se abren del otro lado. Y terminamos encerradas. Y tuve que saltar la barda. Y estaba nevando. Y fue muy gracioso. Y ese tipo de cosas nos pasaban a mi, a Luisa. O sea, la neta. Éramos muy accidentadas. Dos chavitas. Bien chistosas. Muy novatas con esta onda de vivir solas. Y bueno, total que terminó mi primer semestre en cuestión de clases. Fue chido, fue cool. Me regresé a México un rato. Y nos fuimos de regreso. Ya cuando regresamos a las clases. En enero. No. Sí, en enero. Finales de enero. Amigos, perdón. Se me acabó la pila de la cámara. Y la verdad es que no me acuerdo bien dónde me quedé. Pero, ay. Segundo semestre fue muy bonito. Porque fue la primera vez que tuve yo mi departamento para mí. Estábamos Luisa y yo en un departamento literal cruzando en frente de la escuela. Y fue un semestre con nieve. Y era muy bonito. Y lo recuerdo con muchísima nostalgia. Que yo tenía una cocinita chiquita. Y una ventanita por la que podías ver a la gente caminando. Era muy cool porque yo veía a mis amigos caminar de un lado a otro. Y de pronto, ay, te estoy viendo. O de pronto tenía amigos también que desde abajo, ay, te estoy viendo. Y yo digo, ay. Pero yo me ponía ahí en esa ventanita de la cocina a escribir. Ahí escribí canciones que ya no toco. Pero fueron muy buenos ejercicios. Porque ese semestre me tomé mucho más en serio escribir. Ese semestre me di cuenta que quería cantar. Me di cuenta que quería cantar mis propias canciones. Y tuve una crisis existencial súper fuerte. Y por crisis existencial quiero decir así como encontrones con la vida. Y como que cosas de veintes que te caen. Y casi todos los semestres tenía uno al respecto de cosas distintas. Pero me di cuenta que yo no iba a ser guitarrista como tal. O sea, yo entré a Berklee con guitarra como guitarrista. Y para mí como que la idea está de... Para mí la idea está de despedirme de ser guitarrista. De ser guitarrista eléctrica. Que toca conciertos de rock. Que tal vez va de gira con otro artista. O que tiene bandas. Como que ya me daba cuenta que para mí no era por ahí. Y de cierta forma sentía que tenía que empezar de cero. También ese semestre como que lidié con todos los temas de... A ver, ¿cómo haber sido niña actriz va a impactar mi carrera? ¿Cómo le hago para que me impacte del lado positivo? Y me acuerdo que ese semestre pues... O sea, yo la verdad ahorita ustedes ya me conocen mucho más madura. Mucho más tranquila. Y súper agradecida ya con la vida. Con cómo me pasan mis cosas. Pero en ese entonces yo de pronto decía... Pensaba que por haber sido niña actriz, carita de ángel, lo que sea. Que después mi gente... La gente no iba a tomar en serio mis canciones. Que me iban a ver de cierta forma. Y que si escribiera de cosas tristes no les iba a gustar. Y o sea, puras ideas tontas. Y miedos que se mete uno en la cabeza. Y que nadie le dice que esas cosas son ciertas. Y fue un proceso padre. Y recuerdo este semestre lleno de altibajos. Qué bonita era la nieve, de veras. Y bueno, ahí me di cuenta que a mí me encantaba hacer fiestas en mi casa. Y empecé a hacer fiestas súper tranquis en mi depa. Porque a mí me gusta acostarme temprano. Entonces mucha gente se iba. Y luego seguía a otra fiesta. Y fue muy padre. Para tercer semestre nos mudamos. Bueno, pasé todo mi verano en México. Y de hecho ayudé en un programa que se llama Berkeley Latino. Que hicieron unos cursos aquí en la Ciudad de México. Hicieron esos cursos y ya regresé. Y otra vez mi papá me volvió a ayudar a mudarme. Porque nos cambiamos otra vez de departamento. Teníamos este departamento donde compartíamos cuarto. Era muy chiquito. Y pagábamos más renta de la que queríamos pagar. Entonces nos mudamos a un edificio un poquito más lejos de la escuela. Pero igual eran como 15 minutos caminando. Con otra tercera rume que se llamaba Nina. Que ella era de Estados Unidos, de California. Y las tres nos mudamos a un departamentito súper cool, la verdad. Que a mí me encantaba. Que era en un sótano. Y bueno, tenía sus pros y sus contras. Era padre porque era un sótano. Era grande. Lo pintamos, lo decoramos. Fuimos a Ikea que estaba a horas de la ciudad. Compramos unos cuantos muebles súper baratos. Yo compraba puras cosas usadas. Puras cosas usadas. O sea, mis utensilios de cocina. Mis cubiertos, mis tablas para cortar. Mis platos, mis vasos. Todo era de estas tiendas de cosas usadas. Que estaban a las afueras de la ciudad. Y el problema es que no tenía calefacción. Ese departamento era muy frío. Y se colaba el aire en las ventanas cuando hacía frío. Y era un departamento que las ventanas te quedaban como acá. O sea, te quedaban arriba. Te tenías que subir a algún lugar para abrirlas y cerrarlas. Y las ventanas daban a un callejón. Entonces, si la gente pasaba por ese callejón. Y tú no tenías cortinas. Se podían asomar a tu casa. Y la ventana a ellos. Por estar en nivel de la calle. Les quedaba acá. O sea, te veían así hacia abajo. Y alguna vez nos pasó que un borracho se puso a hacer pipí. Junto a la ventana de uno de los cuartos. De uno de los cuartos de Nina. Y fue horrible. Pero fuera de eso. La verdad es que fue un gran departamento. Como no hacía ruido. Yo este semestre me hice de equipo súper chido. Me compré bocinas. Empecé a grabar. Empecé a grabar ya mis canciones. Mis maquetas. Ese semestre también intenté grabar el disco de salsa. Este es otro video. Y fracasé. Pero, híjole. Ese fue un gran departamento. Y yo no tenía un cuarto como tal. Y de hecho, híjole. Eran dos cuartos normales. Y luego la sala tenía como una puerta corrediza. Que no tenía seguro ni nada. Y era un cuarto como de dos por dos. Que cabía mi cama, mi escritorio y ya. Pero tenía un closetcito. Y eso estaba súper padre. Y hacíamos bastantes fiestas. Todas las semanas nos encantaba cocinar para nuestros amigos. Pero no todas las semanas, la verdad. Porque no se podía. Ya a este punto las cosas con las materias estaban difíciles. A mí siempre me fue relativamente bien de calificaciones. Bueno, no, no relativamente bien. La neta, me iba mucho mejor. Me iba bien. Me iba bien. Me iba muy bien. Es que, la verdad es que en prepa secundaria, pude haber esforzado más en la escuela. Pero en la universidad me súper recuperé. Me fue súper bien. Pero neta, no dormía. No dormía. Había exámenes. Eran difíciles. Eran estresantes. Había exámenes de todas las materias. De matemáticas, de historia, de las materias de música, obviamente, de tu carrera. Pero lo pesado eran los proyectos. Lo pesado era entregar partituras de estas gigantescas para banda completa. De estándares, de jazz, súper largos. O sea, neta, no dormías por hacer proyectos. Y más en estas carreras que eran de componer, casi no eran exámenes. Casi todos los exámenes eran entregar una pieza. Y la tenías que grabar. O sea, es la partitura y la grabación. Y la grabación normalmente las hacías en los estudios. Y adivinen los horarios de los estudios. Obviamente, de 9 de la mañana a 9 de la noche son las horas de clase. Pero más o menos de 10 de la noche a 4 de la mañana abrían los estudios para que los alumnos los usaran. Tú como alumno podías usar las consolas. Yo nunca lo hice. Yo nunca manejé una. Bueno, de las grandes, de las chiquitas sí. Pero de las grandes normalmente te ayudaba algún amigo que era productor y tú hacías como las otras partes. Híjole. Y bueno, o sea, yo hice grabaciones de que, ah sí, hoy tenemos agendado grabación de 2 a 4 de la mañana. Y era normal. Y todo el mundo contento. Y no dormíamos. No duermes. O sea, neta no duermes. O sea, es una escuela que tiene este lado como súper hermoso. Pero también tiene mucha presión. Y me acuerdo que tenía servicio psicológico. O sea, la escuela tenía servicio de psicólogos. Y era normal. Y yo llegué a ir. Y era muy padre que en Estados Unidos tuvieran como esta apertura. A que el estrés existe. A que la ansiedad existe. Y te daba a la escuela un montón de recursos para que tú fueras un estudiante más feliz. Y obviamente era tu responsabilidad ir o no. Y pues todas esas cosas. También quiero que sepan que toda esta etapa que ya no estuve en la cafetería fue una etapa de súper estudiambre. Porque yo trabajaba en la escuela. Yo quería ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. O sea, que las cosas no nos salieran caras. Y comía muy mal. Comía lo que podía. Comía lo que había. También por el tema del invierno. O sea, cuando nevaba no podías salir de tu casa. Me acuerdo que el segundo semestre, que fue el semestre que nevó, cerraron. O sea, la escuela cerró como por 10 días. Porque los maestros muchas veces venían de Nueva York. No podían llegar. No podían llegar los maestros. El metro se congelaba. O sea, se congelaban las vías del metro. No podías avanzar. Era una cosa impresionante. Y tú te comprabas tus maruchas. Y tu macan cheese instantáneo. Y tus cosas congeladas. Para no tener que salir a la tienda. Y yo recuerdo haber salido en una tormenta de invierno. Ya saben, toda disfrazada de pingüino. Y es ese aire frío que quema. O sea, el aire quema. Y es muy, muy bonita la nieve. Pero ya cuando hace demasiado frío. Y la nieve está toda puerca y estás harto. Sales y sientes como neta se te congelan hasta los huesos. Y bueno, eso fue mi segundo año entero que estuve en ese departamento. Y bueno, el verano también. Que el verano me quedé trabajando. Trabajando en mi repertorio musical. Ese verano escribí voy a ti. Y ese verano conocí mucho porque trabajaba en una onda de que los mismos alumnos daban conciertos alrededor de la ciudad. Entonces yo trabajaba no en una oficina, sino como en distintos puntos de la ciudad. Viendo a mis compañeros tocar. Era un trabajo súper divertido. Muy padre. Obviamente pues era una responsabilidad como todo. Pero era un trabajo muy padre. Y eso estuve haciendo en verano. Mi último semestre en Berklee como tal. Pude tocar varias veces en el Berklee Performance Center. Lo cual me da mucho, mucho gusto. Toqué ahí en el concierto de Alexander Hacha. Que literalmente vino Alexander Hacha. Dio una plática y organizamos un concierto en el foro. Para la fecha del 5 de mayo. Tocó el ensamble de mariachi, por supuesto. Tocamos arreglos nuestros de canciones típicas mexicanas, mucho latinoamericano. Entonces se tocaron cosas tradicionales. Y también acompañamos a Alexander en su música. Y bueno, el último semestre que tuve en Boston como tal. Yo no estudié todos mis semestres en Berklee. Yo quise hacer un último semestre en una escuela que se llamaba Roxbury. Para tomar todas esas clases que son como acústica, matemática. No, no, no. Acústica sí la tomé en Berklee. Esa fue la única materia que casi repruebo. Porque eran matemáticas. O sea, la pancé durísimo. Pero bueno. Todas las clases estas como matemáticas, contabilidad, psicología e historia. Las tomé en una universidad pública. Como internacional no puedes ir a una universidad pública. Siempre te va a costar. Entonces a mí me costó. Pero nada. Comparado con lo que me hubiera sido esa clase. En Berklee. Entonces. Estuvo muy padre. Esa universidad sí me quedaba bien lejos. Me quedaba como 45 minutos a pie. Y yo prefería caminar. Porque era una caminata preciosa. Pasaba por otra universidad. Recorría un parque. La universidad era muy muy bonita. Bueno. El camino. Pero como tal. De hecho era una universidad para gente de escasos recursos. Y casi todos los estudiantes que estaban conmigo eran inmigrantes. O sea gente que sí tenía el estatus de estar viviendo en Estados Unidos. Pero eran inmigrantes. O sea la mayoría de mis compañeros eran africanos. Sobre todo. Sobre todo. Casi todos mis compañeros eran de África. Había algunos del Middle East. De. De. De Pakistán. Tenía muchos muchos compañeros musulmanes. Y de hecho la. La escuela estaba junto a la mezquita. Y era una zona completamente diferente a donde estaba la otra escuela. Era una zona mucho más humilde. Pero les digo. Súper padre. O sea. Yo la recuerdo cool. Me encantaba caminar. Me acuerdo que se ponían puestitos de frutas y de verduras afuera. Y era un sueño. O sea. Sabostón es una ciudad tan turística. Tan turística donde estés. Y ese último semestre me volví a mudar de DEPA. Porque. Ya no nos mudamos juntas. Estas tres que estábamos. Pues porque ellas se iban a quedar más tiempo. Y yo menos tiempo. Entonces como yo ya sabía que ese era mi último semestre. Me mudé con Nati Hernández. Una chava de Colombia. Y Pedro Sanjur. Un chico de Panamá. Y fue genial. Ese departamento era increíble. Nati y yo otra vez compartíamos cuarto. Pero era un cuarto enorme. Yo tenía un escritorio padrísimo. Ese semestre escribí tinta negra. Y fue muy bonito. Pero fue un semestre súper diferente. Fue un semestre diferente en el aspecto de que. Como que todos los otros semestres. Era mucho de convivencia con gente. Y probar géneros. Y probar cosas. Y enseñar mis canciones. Y mi último semestre. Como yo no estaba en Berkeley. Como tal. Aproveché. Y fue un semestre como que súper solitario. Pero chido. Y de hecho. La mayoría de mis amigos. Ese semestre. O sea. Mis amigos más cercanos. Más bien. No la mayoría. Pero mis amigos más cercanos. Que eran de semestres. Ya más adelante. Ya no estaban. Ya se habían regresado a México. Y yo traía esta onda de que ya me iba a regresar. Y fue un semestre de muchísima introspección. Empecé a sacar covers como loca. Empecé a tocar boleros. Empecé a componer muchísimo más. Ay. También escribí muchas canciones que no he sacado. Como una que se llama Ya Sabía. Que se llama Si te quedas. Buenas vibras. Un montón de canciones que sí toco en mis conciertos. Pero que pues ustedes no conocen. Que no las he sacado todavía. Y fue un semestre muy solitario. Chido. O sea. Yo me iba a turistear sola. Me iba a lejísimos. O sea. Rompía mis zapatos de tanto caminar. O sea. Yo recuerdo ya cuando mis botas. Que tenía unas botitas con tantito tacón. Con las que iba a todos lados. Tenían agujeros. O sea. Ya tenían agujeros. Destruí mis zapatos por turistear esa ciudad. Me iba al Museo de Artes Finas. Que de hecho ahí tenía una clase de historia del arte. En el museo. Me iba a la biblioteca. Me iba al parque a perder. Y alguna vez tuve que ir a la Embajada Española. Y también era súper lejos. Y todo lo hacía a pie. O me regresaba en metros y ya estaba muy cansada. Pero realmente. Turisteaba mucho. Y a mí me encanta eso. Me encanta caminar en la calle. Me encanta estar sola. Me gusta mucho estar con amigos también. Pero disfruté tanto mi soledad. Y mi espacio. Y mi silencio. Y mi música. Y mi proyecto. Y este semestre también intenté volver a grabar mis canciones. Y otra vez fracasé. Pero intenté grabar Voy a Ti. Y Tinta Negra. Y una rola que ya no toco que se llama Debilidad. Y no me gustó. Y seguí buscando. Y seguí buscando. Y seguí explorando. ¿Ya? Me regresé. Para los que me han preguntado. Tuve dos novios durante la carrera. Yo he sido muy noviera en esta vida. No pasa nada. Hay que conocer lo que a uno le gusta. Ay. Amigos. Amigos. Increíbles. Tuve en la carrera. De verdad. No puedo explicar con palabras para mí lo que fue estudiar allá. Fue una experiencia hermosa. Súper gratificante. Y creo que podría seguirles hablando por horas. Pero eso fue un buen resumen. Ya nos alargamos mucho. Gracias por escucharme. Si les interesa una segunda parte. Déjenos en los comentarios. Y para ya no seguirnos tanto de largo. Vámonos al rincón de lectura. Amigos. Hoy les quiero recomendar Momo. Me han preguntado que qué he estado leyendo últimamente. Y este libro lo acabo de terminar hace dos días. Momo de Mike Lende. Yo no sabía que era de Mike Lende. Y este libro de hecho es de mi hermano. Está hasta forrado. Y yo nunca había leído Momo. Se me hace un libro precioso. No piensen que es un libro para niños. Es un libro más para adultos que para niños. En el aspecto que nos hace reflexionar. Pero por supuesto que es un libro para niños. Si ustedes ya lo leyeron y tienen hijos. Léanselos otra vez. Léanlo otra vez si son adultos. Les va a dar otra perspectiva. Y si son como yo que nunca lo habían leído. Se me van a llevar una súper sorpresa. Me fascinó. Cosa más bonita. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Por haberme escuchado tanto tiempo. No se olviden que pueden seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Que pueden encontrar mi música en Spotify, Apple Music. Y todas las plataformas digitales. Y muchísimas, muchísimas gracias especiales. Y por favor mándenle un saludo aquí abajo a nuestro querido amigo. Ricardo, Pedro Cano, Quintana, por ayudarme una vez más a reiniciar este vlog. Que tengan por seguro que vamos a seguir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y desde. ¡Suscríbete!